No, no, no Después de la tormenta siempre llega la calma En mi lista un pedazo de sus almas No los podré olvidar jamás de mi corazón No los podré sacar de nuevo en acción Gracias a nosotros por la vida por estar en nuestra vida Es que nosotros nos vamos a construir Un nuevo fotudo y enanciadas herramientas De paso, un apetido demasiado voraz Barranquilla, Cartagena, es una sola También los rolos andamos en un país